Pero quiero hablar de Vinicius, Rodri, porque Vinicius fue la noticia de esta semana cuando se reportó una oferta multimillonaria que habría rechazado desde Arabia Saudí. ¿Qué lees entre líneas y qué entiendes después de haber visto lo bien que jugó Vinicius en el primer partido de la temporada, el partido donde Mbappé se iba a robar todas las luces? Bueno, yo lo que leo de momento, y no entre líneas, es que Vinicius está a un nivel tremendo, o sea, tremendo, y sigue ahí, además, haciéndolo por méritos propios. Segundo, lo que leo entre líneas de esa oferta que destapó nuestro compañero Mario Cortegana desde Arabia Saudí, pero que luego el matiz para mí clave de la semana es el que otorga Gustavo Hoffman, nuestro compañero de ESPN Brasil, ¿no? El hecho de que sí, ha habido oferta, pero que no la ha rechazado, ¿no? O sea, eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta, porque a mí lo que me da la sensación es que veo muy complicado, esto ya es opinión, no información, ¿no? Pero veo muy complicado que Vinicius Junior abandone el Real Madrid con los 24 años que tiene, o sea, yo me llevaría una decepción, y ya igual que sea en Madrid, del Barça, del Sporting, del Getafe, da igual, pero que un jugador tan joven y que encima esté a tal altura, abandone el fútbol europeo para irse a los millones, porque es así, es una realidad. Ha sucedido, ha sucedido en el pasado. Bueno, pero no tanto, o sea, no siendo un tío que pueda optar a ser Balón de Oro, o sea, porque podemos, lo de Figo, que consiguió el Balón de Oro en el Barça, pero lo recibió creo, bueno, no me acuerdo cómo había sido, pero hemos visto intercambios entre grandes clubes europeos, pero no en un mercado tan así, y encima a una edad tan temprana, porque Gaby Veiga del Celta se fue, pero sin haber ganado nada, y obviamente con otros objetivos a nivel personal, pero es que lo de Vinicius sería una decepción tremenda, y por eso yo creo que no se va a ir, pero ahora, el hecho de que no la haya rechazado a mí, lo que yo leo entre líneas, claro, y ahí te doy un poco la razón, es el hecho de que creo que sigue intentando presionar al Real Madrid con el tema de la renovación, porque después de Wembley, ¿os acordáis cuando le ponen el micrófono, la televisión, y dice, yo lo que quiero es que el presidente me renueve? y me da la sensación de que esa renovación todavía no ha llegado, y me da la sensación de que él tampoco ha aceptado renovar, porque él termina contrato en 2027, y que ya le apremia un poco esa presa de decir, oye, que llegó Bellingham la temporada pasada, que llegó Mbappé este año, y mi contrato sigue ahí, y estoy siendo mucho mejor que Bellingham, mucho mejor que Mbappé en los últimos dos años, y yo le entiendo ahí, pero ahora, que tenga cuidado con esas presiones, porque son cosas que no le gustan al Real Madrid, y menos a Florentino Pérez, esos pulsos públicos, mediáticos, a través de filtraciones, no gustan nada en el Real Madrid. Lo que pasó con Rodrigo antes de la final de la Champions, yo no sé cómo estará ahora la situación con el brasileño. No, no, sigue igual, lo de Rodrigo, ahí creo que fue un fallo tremendo, tremendo también, que no gustó nada al Real Madrid, no gustó incluso a parte importante del vestuario, intentar jugar con aquí el Manchester City, luego dijo que era una mala traducción, bueno, luego dijo lo mismo en portugués, en su lengua materna, y no pasó nada, bueno, yo creo que al final se equivocaron, y ese tipo de jueguecitos, mediáticos, empresa, creo que no les beneficia para nada, y creo que al final las cosas se tienen que hablar donde se tienen que hablar, en los despachos, y si no hay un tipo de entendimiento para una renovación, sea de Rodrigo o de Vinicius, en este caso de Vinicius, pues oye, que sea valiente, que lo diga delante de las cámaras, y que diga, no me renuevan, me voy, pero que lo diga. ¿Y por qué va a ser eso? ¿Por qué se quema solo? O sea, si lo que quiere es un mejor contrato, ¿por qué se quema? Pero mira, Hércules, lo que no puede hacer es ir por detrás, porque todos nos conocemos en este mundillo, y al final si sabes que filtran ciertos periodistas, son porque son muy cercanos a Vinicius, y porque a Vinicius le interesa, y encima, jugar con los medios de comunicación, para luego decir, no, 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 yo estaba muy bien, o sea, si Gustavo Hoffman da la exclusiva, es porque lo sabe, y porque eso lo han dicho, si Mario Corte gana también, tres cuartos es lo mismo, y más compañeros, como aquí en España. Vinicius Jr. no puede ser lo mismo que hacen la mayoría, sino todas las directivas en el fútbol. Sí, pero me estáis preguntando por Vinicius, yo puedo decir lo mismo de Florentino Pérez, que no me gusta cómo filtran ciertos informes o ciertos reportes a ciertos periodistas. A lo que vamos, si estoy de acuerdo contigo, es que todos tienen que ganar, ¿no? Si se va, se va bien vendido. Y si no se va bien vendido, pues que también reconozcan el valor que tiene Vinicius Jr., que hay un, no sé equipo, hay un estado que está disponible pagarle mil millones de dólares por cinco años, que le muestren su valor, porque hoy en día no está entre los 20 mejores pagados del mundo. ¿Está entre los 20 mejores futbolistas? Sí, está entre los mejores tres, si no el mejor del mundo, pero no le pagan como tal. Entonces, esto también va de ambos lados. Claro, aquí está Vinicius negociando. Claro, publica una foto en Instagram con Bellingham, Mbappé y él, y pone a la Madrid, o Real Madrid, pero él debe estar negociando, sus agentes deben estar en eso, porque tiene razón Hércules, que le paguen lo que merece Vinicius, candidato a Balón de Oro esa temporada. Escúchame, pero es que a lo mejor, a lo mejor, visto, yo me salgo un poco de vuestro prisma y lo miro un poco desde otro lado, ¿no? A lo mejor, a lo mejor, Florentino dice, con la inversión que hemos hecho con Mbappé, hay que mover un poco la plantilla. Y el niñito, la muñequita de los ojos de Florentino es Rodrigo. Y con Vinicius han habido, o hubieron a lo largo de los últimos meses, últimos años, cuestiones que públicamente el Madrid lo defendió, pero internamente no gustaron nada. Y a lo mejor, si te viene Arabia, y el chico duda, y al Madrid le meten 700-800 millones de euros por el jugador... Ahí, es válido lo que planteas, Moisés, te pregunto esto, ¿el Madrid puede ganarlo todo esta temporada si Vinicius se va del ataque, se va a Arabia Saudí? Hombre, poder ganarlo puede ganarlo, pero será más complicado. Es que Vinicius, a día de hoy... Sí, la respuesta es sí. Es un referente, es decir, Vinicius a día de hoy es... Al final, en el fútbol se pagan dos cosas, la velocidad y el gol. Y Vinicius tiene velocidad y tiene gol. Más velocidad que gol, pero tiene velocidad y gol. Y si él tiene velocidad, hay gente que tiene gol y la acompaña. Por lo tanto, no sería aparentemente tan sencillo para el Madrid ganarlo todo, sin Vinicius que con Vinicius. Pero es que a lo mejor, detrás del... O sea, en la trastienda están sucediendo cosas y esto es pura especulación. Claro, claro, pero muy válido. No es descabellado nada de lo que dices, Moisés. Pero al final, si alguien tiene que salir, si alguien se tiene que vender, el que más cartel tiene es Vinicius, sin ninguna duda. A la matemática, Hércules. Bueno, es que te puedo dar muchos ejemplos. He visto a este Real Madrid deshacerse de Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, gana. Deshacerse de Karim Benzema, gana. Un torneo en donde tiene siete lesionados, lesiones fuertes entre ellos, los dos centrales titulares, el portero titular, el que viene a reemplazar al portero. Mucho tiempo lesionado entre Vinicius dos veces, Jude Bellingham. Jugadores del equipo, sacando el equipo de hombro como José Lu, entrando de cambio y rescatando. O sea, he visto todo de Madrid para pensar que un jugador, o por falta de un jugador, este equipo no va a seguir caminando como lo ha caminado durante toda su historia. No lo creo. Lo dijo el otro día, Rodrigo, que hicimos un segmento. No hay un jugador sobre el equipo de Real Madrid. Así no funciona. Lo he visto muchas veces. Y si se va a Vinicius, va a ganar él, va a ganar Real Madrid. Pero Real Madrid va a seguir siendo Real Madrid. ¿Estás de acuerdo, Rodrigo? Yo creo que sí. Y eso lo tiene que saber Vinicius. Porque al final es una cosa pública, ¿no? El hecho de que diga, oye, igual me quiero ir. Yo insisto, ¿eh? Para tranquilizar a toda la gente del chat, que por cierto más de 8.000 personas, ahí seguimos. Y para tranquilizar a todo el mundo, yo soy de la teoría de que Vinicius se va a quedar. Y que esto no es más que una estrategia de su entorno para intentar presionar y que esa renovación llegue al nivel económico que quiere Vinicius. Y que llegue cuanto antes. Hay interés en renovarle, o sea, de darle en dinero lo que él merece, de ponerlo a la par, ¿no? Sabemos cómo es este tema. Sí, pero fíjate, claro. En ese aspecto es que el Madrid nunca va a tener prisa. Porque el Madrid esperó por Vinicius mucho tiempo, ¿eh? Y el Madrid invirtió por Vinicius en su día para traerlo a España. Y la aguantó tres años hasta que de repente llegó Ancelotti y cambió de una manera diametralmente opuesta a lo que era Vinicius. A lo que es a día de hoy. Y si el Madrid no hubiera tenido esa paciencia, esa tranquilidad, pues Vinicius ahora mismo igual estaba de vuelta a Brasil. O igual estaba en un equipo de Europa League. No lo sabemos. Pero también el Madrid tiene que decirle a Vinicius, oye, si tú tienes prisa, esto lo llevo yo. Que soy el Madrid, que soy el jefe de todo esto. Soy la banca, vamos a decirlo, ¿no? Rodrigo, en este caso, si Zidane no se hubiese ido del vestuario del Madrid, se hubiese seguido siendo el entrenador, a Vinicius le habían buscado equipo. ¿Es así o no? Pues podría ser, podría ser, podría ser. Es una opción, pero sí que es cierto que con Ancelotti explota. Y sí que es cierto que uno de los mayores, digamos, evaluartes de Vinicius fue Florentino Pérez. Que se empeñó en que este tío tiene que triunfar aquí, que este tío se tiene que quedar y que este tío hay que amoldarlo. Y de hecho, una de las primeras conversaciones que tiene Florentino con Ancelotti es, ¿qué pasa con Vinicius? Intenta arreglar esto porque da la sensación de que se va a acabar estancando. Y vaya que se lo arregló, oye, chapó, un 10, sobresaliente para Carlo Ancelotti. Pero el tema es ese, que así como Vinicius igual, tiene prisa porque está siendo, para mí, el mejor jugador del mundo el último año, el Madrid también tiene que decirle a Vinicius, oye, relájate, cálmate, porque también espere por ti y todo lleva su segmento y todo lleva sus plazos para intentar que cuando a ti nosotros consideremos que te tenemos que pagar lo que seguramente te mereces, te va a llegar sin problemas, pero sin ningún tipo de prisa, calma, tranquilidad, porque insisto, no le gustan estos juegos públicos al Real Madrid, al igual que el Real Madrid luego lo hace también con sus portavoces, que todos conocemos quiénes son, ojo, que esto viene a colación con lo que decía antes Hércules. Pero el tema es ese, que hay que ir con tranquilidad porque estos pulsos no suelen acabar bien. Una cosa, Caro, una cosa. Hablando hace unos días, en cuanto salió la información de Gustavo Hoffman, consultamos con fuentes que tenemos en Arabia y la respuesta fue que Vinicius está juguetón. Entiéndeme. O sea, que Vinicius lleva la marcha, es decir, que Vinicius, y eso refuerza la teoría de Rodrigo, es decir, que quiera aprovechar el momento como para pegar el sablazo teniendo en cuenta que acaba en 2027, que le han ofrecido renovar, que no ha aceptado la oferta del Real Madrid, que ahora ha llegado Kylian Mbappé, que se querrá poner a su altura. Como decía Hércules, que no está entre los 20 mejores pagados del mundo, bueno, evidentemente él va a tener que jugar todas sus cartas. Y desde Arabia, gente que está muy metida en el fútbol de Arabia, afirmaba el otro día que la frase es, entre comillas, Vinicius está juguetón. Por lo tanto, habrá que esperar a ver cómo evoluciona todo. Que decía Hércules, que está en todo su derecho, ¿no? Está en todo su derecho, o sea, está muy juguetón. ¿Por qué lo quiere Arabia? ¿Por qué lo quiere Arabia Saudita? Embajador. Quieren limpiar su imagen, quieren limpiar su imagen, lavar su imagen alrededor del mundo, y por eso quieren a Vinny Jr. O sea, y si es así, también está en su derecho utilizar a lo que es la oferta real, concreta de Arabia Saudita, a como él ve. Ya si decide irse por el dinero, o si ve moralmente bien, económicamente bien, ya es muy de su problema. Pero está en su derecho de tener las cartas presentes y enfrente de él. Y si sabes qué, puedo utilizar esto a mi favor. Como se ha actualizado lo de Mbappé llegando en mi contra. Yo no veo nada mal con lo de Arabia, nada mal con lo de Vinicius, y nada mal con lo de Real Madrid. Porque en esto hay verdad en todo. Lo que dice Rodrigo de que lo aguantaron, esperaron tres años, sin duda. Pero también ya le ha regalado o ha repagado esa confianza de esos tres años. Ya le dio una Champions League, hoy en día es el mejor futbolista del mundo, se la van a dar. Entonces, yo entiendo aquí, el chiste es que todos ganan. Y si no, cada quien a lo suyo. Y si no, cada quien a lo suyo.